¿Qué tal? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien. No hace falta que nos manden porque siempre nos empiezan a mandar la data de nacimiento. Hoy llegamos a todos a través del signo de Zodíaco. Totalmente, claro. Así que atento porque vamos a arrancar con Aries, me imagino. Con Aries, totalmente. Vamos a hacer consejo por consejo. Sí, yo traje un tarot de Rider White por si lo ven distinto. Traje uno más pintoresco de dibujitos de brujos. ¿Cómo tenés cartas distintas, Flor? Yo quisiera conocerlas a todas. A todas, ¿qué lees? A todas, identificarlas. Traigo un martes, un mazo diferente. Claro, sí. Ahí está. Vamos a ir sacando el consejito de Aries. Sí, además está muy bien. A ver. Ahí está. Uy, el mago. Hermoso mes, Aries. Ahí voy a mostrarla. Ahí está. Ya me había desacostumbrado a estar sentada. Estaba tan parada que ahora ya no es único. Hoy dijimos, nos vamos a dejar que se queden cómodos, que se relajen un poco. Claro, tranquila. Bueno, para Aries, y justamente es el primer signo del Zodíaco, son los grandes iniciadores. Julio es un momento espectacular para que inicien. Todos los que quieran emprender cosas, por ejemplo, es un mes ideal para eso, para iniciar estudios, para lo que sea, comenzar. Va a ser un muy, muy buen mes para todos los arianos. Así que fuego ahí. Muy bien. Me encantó. Bueno, seguimos. Vamos a hacer los más cortitos porque si no son 12. Claro, son un montón, chicos. Seis de la tarde y seguimos dando consejos. Ahí está. Vamos para Tauro. Ahí está. Muy bien. Ahí. ¿Qué salió? Reina de Pentáculos. Bueno, la energía del reina de Pentáculos es como todo lo que es tierra, muy concreto. Sí, llega un buen momento para concretar estos objetivos que hayan tenido o lo que sea en el ámbito que sea, es un buen mes para concretar. También es un buen mes para revisar números, ¿sí? Porque tanto el rey como la reina de Pentáculos son grandes contadores. Así que sería un buen momento para hacer algunos números, recalcular, ¿viste? El tema del bolsillo, ¿sí? Ahorros, todo lo que sea dinero, tener un poco en cuenta en julio y materializar, ¿sí? Si estás haciendo algo nuevo, empezar cómo hacerlo más firme, más a tierra, más concreto, ¿sí? Un muy buen mes para concretar. Bueno. Ahí está. Vamos con Géminis. Vamos. Ahí está. Ahí está. Géminis. El hierofante, ¿sí? Es un muy buen mes para ir hacia adentro, para reflexionar, para comenzar a evaluar, tomar evaluaciones. Aparte es un buen mes, es un mes siete, así que es casi como mitad de año. Es mitad de año en realidad, ¿no? Es más de mitad de año. Así que es un buen momento como para hacer una evaluación contemplativa de todo lo que fue quizás estos seis primeros meses, puede ser, ¿sí? Y, bueno, ver cómo se puede encarar la próxima mitad de año, ¿sí? Pero muy, muy buen mes para hacer evaluaciones, ¿sí? Bueno. Estoy medio trabada hoy, me parece, ¿no? Ahora cáncer, cáncer. Voy a ver qué pasa con mis signos. Dale. A ver qué dice. Bueno, no, ahora vamos por Géminis. No, cáncer, cáncer. ¿Cáncer? Cáncer. Ya está. Recién me hiciste Géminis. Recién hice Géminis. Sí. No, estoy colgada hoy. Bueno, vamos con nueve de espadas. Bueno, no asustarse, siempre cuando salen cartas de espadas por ahí la gente se preocupa. Que es el mes de cáncer, además. Además es el mes de cáncer, la temporada de cáncer, totalmente. Bueno, es un mes donde quizás algunos de ustedes se sientan un poco angustiados, quizás no estén descansando bien, ¿sí? Me habla mucho de no descansar, de no dormir bien. Así que es un mes donde van a tener que revisar algunas cuestiones seguramente internas y ver qué está pasando. Y también pueden accionar con este tema del descanso, ¿no? Pueden hacer meditación, pueden hacer aromaterapia, porque es un mes que energéticamente puede ser intenso y necesitan un descanso, pero un buen descanso. Así que traten de revisar qué está pasando con esta temporada de cáncer que se ve que viene intensa. Bueno. Dale. Leo. Vamos con Leo. Amigos de Leo. Qué bueno que sos mi ayuda a memoria, porque siempre que tengo que pensar en el consejo y todo me olvido. Vamos con Leo, se lo dedicamos a Mónica, que el otro día la vi, así que le mando un beso. Ay, claro. Bueno, a ver. Que es Leonina Pura. Opa, ¿qué está pasando también con Leo? Mucha espada. Ocho de espadas. Bueno, Leo. Quizás se están sintiendo en este momento que están atados de pies y manos, que no saben qué hacer, no saben para dónde disparar. Quizás hay algunas cuestiones, algunos problemas que los están ahogando, ¿sí? A tener un poco de conciencia de que esto quizás es algo más agrandado por nuestra mente que la realidad misma. Puede haber problemas, seguramente están teniendo algunas complicaciones, pero esta carta siempre nos dice que muchas de esas complicaciones las terminamos involucrando en la cabeza como muy intenso y le damos mucha importancia, mucho pensamiento, mucho del día en eso. Entonces hay que aflojar, aflojar el pensamiento y empezar a ver la vida de otra manera porque seguramente hay una forma de solucionar tus problemas, pero estás tan metido en pensar en eso que te sentís como si no pudieras hacer nada y sí podés. Así que tranqui, este mes puede ser un poquito complicado, pero vos podés, aparte Leo es puro fuego, puedes salir de cualquier problema, así que a no estar tan mentales. Bueno, vamos con Virgo ahora, totalmente, seguro que sí, nos toca Virgo, consejito para Virgo, la gente nacida en septiembre, ahí está, nueve de copas. Bueno, ya vamos cambiando la energía, acá los virginianos están más relajados, están más en un mes que van a poder disfrutar bastante, se van a sentir totalmente completos, satisfechos, seguramente algunos de ustedes han llegado a finales de ciclos o están ahí próximos a llegar a algún fin de ciclo con mucha alegría, muy contentos, muy emocionados también, con mucha movilización emocional. Así que bueno, disfruten de este mes, para todos los que tienen esta energía de satisfacción, disfrútenlo porque siempre uno está pensando en cómo llega, qué hace, cómo, y cuando llega no disfruta. Entonces, el consejo de este mes para los virginianos es disfrutar porque están en un mes de casi finales. Bueno, Libra nos toca ahora. Ahí está. A ver, ¿qué pasa con la gente de Libra? Ahí está, por aquí la vamos a sacar a Libra, de acá, mira. Ahí está. Tres de Pentáculos. Bueno, un lindo mes para festejar logros también, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes se van a sentir muy reconocidos, aprovechen esa energía de reconocimiento en el trabajo, sobre todo Pentáculos habla de más que nada de trabajo, pero en el ámbito que sea en general, aprovechen, cuando los reconozcan, agradezcan, porque una vez es como tienes, no, no, si no era nada, no, no, no. Y uno tiene que, cuando le reconocen el trabajo, agradecer, ¿no? Decir, bueno, sí, está bien, me merezco esto, ¿no? Así que nada, practicar el merecimiento y disfrutar también de todas estas felicitaciones que les lleguen, en el ámbito que sea. Scorpio ahora, un mes muy fuerte, ahí está. Un signo muy fuerte, vamos con Scorpio. Ahí está. Bueno, siete copas. Bueno, Scorpio, van a tener que estar tomando elecciones en este mes, muchas opciones se van a estar presentando y van a tener que decidir qué hacer. Por ahí ya venían pensando que tenían que elegir algo, que tenían que decidir algo, pero lo venían como pateando. Bueno, este mes ya se va a hacer un poco más real. Ojo que las cosas que tengan para elegir sean todas concretas, reales y no se vayan por ahí en alguna que otra fantasía, ¿no? Por ahí el signo de agua, como decías, Scorpio, por ahí tiene esa fama intenso, pero también es un signo de agua que por ahí tiende a ilusionarse o a soñar demasiado. Entonces, como bajar a tierra y qué de todas estas opciones que tenés son reales y de ahí, cuando veas cuál es la concreta, elegir, ¿sí? Así que, bueno, un mes para evaluar, evaluar y elegir. Bueno, le toca a Sagitario. Menos mal que me aprendí todos los signos, porque si no. Sí, no, bueno. Capaz que yo le daba dos a G, mini, pero yo iba a seguir, ¿eh? No es que no. No, no, no hay problema. Yo iba a seguir, pero me iba a sopar alguno de nosotros. Ahí está. Ahí estamos con Sagitario. Estamos con Sagitario y estos grandes viajeros que se deben sentir encerrados con la pandemia. Y no se puede salir. No se puede. No salgan del país. Conozcan Salta. Que no es una urgencia, por favor. Aprovechen de conocer todo Salta. Bueno, 10 de copas. Mira, aprovechen de conocer Salta y háganlo en familia, ¿sí? Con todas las personas con las que viven. Porque es un lindo mes para disfrutar de la familia, para disfrutar de los logros, obviamente, lo que tenga familia, sino del amigo, lo que sea. Para disfrutar de estos vínculos que realmente nos ayornan la vida, ¿no? Nos alegran, seguramente nos acompañan. Un buen mes también que deben estar finalizando algunos ciclos, pero algunos ciclos con muy buena vibra y muy felices. No son finales feos, son finales espectaculares. Generalmente son los 10, son estos finales cuando termina esto y empieza otra cosa, ¿no? Así que aprovechen y disfruten con la gente de cercanía, sus afectos, todo esto, porque es un muy lindo mes, ¿sí? Bueno. Bueno, muchos finales en julio, ¿no? Muchos finales, qué bárbaro. Bueno, porque hay mucha gente que quizás termina algo a mitad de año. Puede ser, puede ser. Bien. Le toca Capricornio. Vamos por Capricornio, ¿viste? Ah, ya me voy a correr. Ya nos quedan dos más. Tres, este y dos más. Ahí está. Vamos a ver. Listo. Caballero de Pentáculos. Bueno, es un mes también para concretar, todo lo que es Pentáculos es para concretar, pero acá lo que viene es de afuera, ¿sí? El caballero trae noticias, pero a lo mejor se demoren un poquitito. Si vos estás esperando noticias, va a demorar un poco porque el caballero de Pentáculos es un caballero lento. Te trae las noticias espectaculares, pero demora. Así que quizás todo lo que vos estás esperando te llegue un poquitito más allá de fines de julio. Así que no angustiarse porque vas en buen camino, pero hay que esperar un poquito, ¿sí? Bueno. Ahí está. Acuario ahora. Vamos a ver. Ahí está. Mirá, voló la de acuario. Volaron varias. Perdónen, no me maten. Volaron las dos, mirá. La de acuario y la de piscis. Para que no me maten. Ahí está. Acuario y piscis. Perfecto. Yo las levanto porque generalmente cuando las cartas vuelan dicen algo. Y sí o sí hay que como prestarle atención. Así que no me maten. Dale. El control no me maten. Ahí está. Bueno, acuario. Siete de pentáculos. A practicar la paciencia, ¿sí? Porque están viniendo momentos donde por ahí vienen cosas muy buenas, pero también están lentas como el caballero de pentáculos. Esta carta habla de que toda cosecha tiene su tiempo. Entonces hay que esperar un ciclo y eso a veces nos trae mucha ansiedad. Tener ojo con la ansiedad. A practicar la paciencia este mes. Van a llegar las cosas que estás esperando, sobre todo en lo que es económico y lo que es laboral. Va a llegar los que estén buscando trabajo. No se angustien porque va a demorar un poco, pero va a llegar, ¿sí? Bueno. Practicar paciencia. Y para piscis, ya que saltó, ¿sí? Es el 2 de varas, que es un buen mes para evaluar y empezar a mirar un poco más allá de mis narices. Entonces, esta es una cartita que, como ven ahí, yo siempre digo, el mundo que esta persona tiene en la mano es como el celular. Entonces, yo en mi celular tengo el mundo. Entonces, puedo empezar como a explorar y a expandir mi universo a través de la gente que tengo cerca o de los contactos que tengo cerca. Es decir, gente que tenga proyectos puede buscar a través del celular proveedores, ¿no? Puede buscar gente, amistades. Se busca todo hoy por celular. Así que aprovechen esta herramienta este mes, ¿sí? Que es muy provechosa como para expandir mi universo, pero en la comodidad de la casa, como quien dice, ¿no? Así que, bueno, van a ser muchos contactos y todos esos contactos que puedan hacerlos lo van a hacer seguramente muy cerquita en el centro. Buenísimo. Bueno, me encantaron los consejitos que tenemos entonces para el mes de julio. ¿Cómo hacen Flor para contactarte? Dale, bueno. Bueno, me pueden buscar en el Instagram, arroba adularia-ok, en Facebook, adularia-ok1. Y para los que quieran una sesión personalizada, me pueden mandar un WhatsApp para que les informe, 3875-189-499.